Continuando con los consejos prácticos, ¿qué hacer? Hay una crisis, sí. ¿Qué hacer? Un laico no puede gobernar la parroquia, no tiene autoridad sobre la parroquia, la tiene el párroco. Realmente poco puedes hacer. Hay párrocos a los que están dispuestos a escuchar, que se les puede influir un poco, hay otros que no. ¿Pero qué puede hacer un cielo? Bien, primero, fórmate tú y forma a tus hijos, si eres papá o mamá, fórmalos tú, en tu casa, tú catequiza a tus hijos. Si aparte los mandas a la parroquia, siempre y cuando la parroquia no contradiga la enseñanza que tú les quieres dar en la casa, si aparte los mandas a un colegio católico asegurándote de que allí no se les enseñen cosas contrarias a la fe, está bien. Pero tu papá, tu mamá, eres el catequista de tus hijos. No le confíes ciegamente a nadie más la catequesis de tus hijos. Cómprate el catecismo de Santiago X, con tu pro catecismo tradicional y tú ten sesiones de clase de catequesis en tu casa con tus hijos y fórmate tú. Conoce lo básico de la fe. Si quieres tener el catecismo de la iglesia católica, claro que lo recomiendo. Ve leyéndolo despacio, te vas a tardar mucho leyéndolo, pero no es pérdida de tiempo. Vale la pena. Pero mientras, antes de leer el catecismo de la iglesia católica, yo recomiendo, personalmente, léete el de Santiago X, que es más breve, para que tengas una idea de todo lo básico. Si puedes comprar el catecismo romano, cómpralo también o descárgalo en TDF y aprende la doctrina católica de los catecismos tradicionales en los que está contenida una síntesis de la doctrina que tenemos que saber para llegar a la vida eterna. Hay que conocer la doctrina y aceptarla para llegar a la vida eterna. Entonces, fórmate. Luego, no basta tener la razón. Porque cuidado, aquí está todo peligro. Hay católicos que son muy ortodoxos, pero no viven la fe. Acuérdate que el juicio final no es un examen de catecismo. O sea, el día de tu muerte te vas a encontrar con Cristo juez y no te va a preguntar, no te va a decir, a ver, respóndeme, no sé cuáles son los siete pecados capitales. No va a ser un examen de catequesis. Va a ser un examen de tu vida. Por eso, tienes que tener primero la doctrina correcta y luego conformar tu vida con esa doctrina. Si no, no sirve de nada. Ese es el segundo paso y es muy difícil. Tú, como católico, haz una familia católica, pero tú, si un católico, de verdad, si eres esposo, sé un esposo católico. O sea, léete la doctrina sobre el matrimonio y vívela con tu esposo. Aprende lo que un esposo tiene que hacer respecto a su esposa, respecto a sus hijos y practícalo. Si eres esposa, haz lo mismo. Vive un santo matrimonio con tu esposo y sé una mujer santa hacia tu esposo, hacia tus hijos en primer lugar, luego hacia todo lo demás. O sea, hagan un matrimonio católico en todo, en la fidelidad, en el amor, en la apertura a la vida. Esos son temas espinosos también. La cuestión de la apertura a la vida, la cuestión de que si hay que posponer un nacimiento por algún motivo grave, hay que hacerlo solo mediante el uso de los recursos que son ilícitos. el recurso a los métodos naturales. Porque si no, ¿de qué sirve saber la doctrina si luego no se pone en práctica? Y luego, forma a tus hijos, enseñanos a adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Para eso se requiere la disciplina en la casa. Disciplina. Autoridad. Son palabras que el mundo de hoy desprecia. Tú, papá, tú, mamá, tienes una autoridad sobre tus hijos y esa autoridad la tienes que usar para ponerlos en el camino de la vida eterna. Y tenemos que decidirnos a ser raros en este tiempo. Porque luego, un pretexto de muchos papás dicen, bueno, pues sí, yo no estoy de acuerdo con esto que está haciendo mi hijo adolescente, pero es que ya son otros tiempos. ¿Cómo que son otros tiempos? O sea, sí, son otros tiempos, pero lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Lo que a tu hijo le va a llevar a la perdición eterna hoy es lo mismo que hacía daño a los jóvenes del pasado y hará daño a los jóvenes del futuro. Tienes que tener la disciplina con tus hijos para alejarlos de todo aquello que ponga en peligro su salvación eterna y entre más pronto empieces, mejor. ¿Quieres empezar a llevarlos a misa cuando ya tienen ocho, diez años y ya no los apoya? Hay papás que dejan de ir a misa porque mientras tienen el niño chiquito no quieren batallar. Dejan de ir a la misa o dejan los niños en la casa para ir a misa a ellos o no rezan con ellos para bendecir los alimentos, no los catequizan, no les ponen ni límites, tienen el internet disponible sin límites, la televisión disponible sin límites, tienes el enemigo en casa. Si tú le pagas cable a tu hijo y le ponen la pantalla de televisión en su recámara de modo privado sin ninguna restricción, ¿de qué te sirve pensar? Es que mi hijo no sale fuera de la casa, aquí está en casa, sí, se está corrompiendo ahí en tu casa y tú estás pagando la corrupción del corazón de tu hijo y de tu mente. Tú le regalas un celular a un adolescente que no sabe ni tender su cama, no puede controlar ni sus más mínimos impulsos y le das un celular con datos ilimitados. Yo digo así, cuando un papá le da a un adolescente inmaduro un celular inteligente, el celular es más inteligente que el papá. El celular es más inteligente del corazón. Sí, no. Porque está la corrupción de su hijo. Sí, es un peligro. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a que si queremos ser fieles a Dios en este tiempo tenemos que ir contra corrientes, tenemos que ser raros. Ahora, raro no significa aislado completamente del mundo, no significa eso. Hay que encontrar buenos niños católicos que los hay, gente que quiere vivir la fe, hay que ofrecerles a tus hijos un espacio para que jueguen con niños de papás que tienen los mismos criterios tuyos, para que haya encuentros de familias y eso se puede hacer sin permiso del párroco. Los tíos católicos no tienen que pedirle permiso al párroco para hacer amistad con tal o cual familia. Eso lo pueden hacer ustedes como laicos, pueden tener iniciativas, pueden decir, yo conozco a esta otra familia y esta otra familia que tienen nuestros mismos criterios, entienden lo que está pasando en la iglesia, quieren llevar a sus hijos por el camino de la vida eterna, vamos a juntarnos, vamos a ser un grupo de oración de familias, vamos a formarnos juntos, vamos a intercambiar experiencias, vamos a hacer campamentos con estas familias, vamos a llevar a los hijos a que jueguen fútbol con ellos, etcétera, pero es muy importante vivir la fe, entonces, conocer la fe, formarte en la doctrina, vivir la fe, ser coherente, luego, vida de oración, fundamental, porque nadie te salva si no tienes espiritualidad, ¿cómo enfrentar la crisis de la iglesia hoy? Vive en gracia y no puede vivir en gracia sin sacramentos, confiésate seguido, busca, en la medida de lo posible, busca un confesor de recta doctrina, porque puede ser que vayas con un sacerdote y te confieses y te vas a decir no, eso no es pecado y tú lees en el catecismo que sí es pecado lo que estás haciendo y por eso te quieres confesar y el padre dice no, eso no es pecado, búscate un sacerdote que tenga buena doctrina para confesarte con él, si no lo tienes, a veces hay que hacer lo siguiente, vas y te confiesas e ignoras el consejo que te da el padre con que te dé la absolución nada más ahí si asegúrate que diga las palabras que debe de decir, te dé la absolución y si te da un mal consejo no lo sigas, el problema, con un adulto es fácil pero se vuelve problema cuando es tu niño porque tú como adulto si puedes darte cuenta más fácilmente de que lo que el padre te está aconsejando no es en conformidad con la doctrina católica pero un niño no tan fácilmente se da cuenta por eso es importante pensar a qué sacerdote le voy a llevar a mi niño para que lo oye en confesión o a mi joven adolescente estás batallando con tu adolescente por ejemplo y el sacerdote le va a decir en confesión no, mira, estas prácticas sexuales que está haciendo realmente no son pecados te estás conociendo a ti mismo etcétera o ya te reunió el padre en la confesión lo que tú estás tratando de hacer en la casa ¿me explico? Padre yo sé que está dando consejos prácticos particularmente para las familias como usted dijo al principio para el católico de a pie porque comenzamos explicando la base teológica qué significa cuando hablamos de que hay una crisis a nivel teológico a nivel de la práctica la vida de la iglesia litúrgico y ahora nos está dando contextos prácticos o sea qué se recomienda hacer qué evitar cuál es la actitud correcta pero quiero aprovechar lo que lo tengo aquí padre y que yo sé que el tiempo es limitado pero una pregunta muy puntual muy particular que también entraría en contextos prácticos como lo está haciendo ahora padre qué consejo le daría a quizás a alguien que es un seminarista y que está encontrando esas cosas que usted escribía al principio de esta transmisión cuando hablaba de cómo estas ideas están penetrando las escuelas las instituciones lamentablemente muchos seminarios qué consejo le daría a un joven que está en un seminario y que está siendo bombardeado por este tipo de influencia en alguna medida no sabemos que hay diferentes diferentes medidas pero sí hay una influencia fuerte de este tipo de ideas qué consejo se le daría a un seminarista que está buscando abrazar la verdad y formarse bien ok muy buena pregunta muy buena pregunta es una situación dolorosa porque en un régimen de obediencia es más difícil sobrevivir sobre todo cuando la autoridad está confundida o corrompida que es peor y hay autoridades en la iglesia en todos los niveles confundidos y hasta corrompidos también o sea hay lobbies gays operando en seminarios para que quede claro hay formadores y maestros de seminarios que son modernistas pero que medio respetan un seminarista que no tenga esas ideas lo tratan como de tontito pero pero lo respetan pero hay otros que se proponen hacer la vida imposible hasta que truene o sea si no cambias si no te amoldas vas para poco lo hay entonces ¿qué hay que hacer? yo diría a los seminaristas lo siguiente si estás en un seminario deficiente en espiritualidad en disciplina en doctrina si la deficiencia es muy grave busca otro seminario porque vas a desperdiciar mucho tiempo de tu vida tiempo valioso que ya no viene después si no te obligan a hacer lo que está en contra de tu conciencia de lo que sabes que debes hacer para darle gloria a Dios si no te obligan a hacer lo contrario y puedes aguantar y permanecer ok sigue ahí adelante complementa hay muchos recursos en internet por ejemplo yo recomendaría cursos como los del padre Javier Olivera Rabasi y que no te la cuenten hay cursos de filosofía de teología en canales serios que puedes como seminarista tomar para complementar la mala doctrina que te puede estar enseñando en el seminario si es algo que tienes la fuerza de soportar y de no doblarte para ser aceptado en la comunidad del seminario por los formadores que puedes permanecer íntegro sin meterte en problemas tampoco te la puedes pasar rebatiendo a todo maestro que dice una cosa equivocada o a todo formador hay cosas que puedes oír y decir simplemente con esto no me quedo y ya si puedes complementar y mantenerte fiel íntegro y no te obligan a hacer algo contrario a lo que tú sabes que es correcto adelante ordena es muy importante que te ordenes para que puedes ayudar la iglesia pero si llega al punto de el ambiente malo del seminario llega al punto de que tú digas ya no puedo esto es muy pesado para mí o voy a ceder voy a terminar haciéndome como todos los demás búscate otro lugar busca otro seminario si llegan al punto de decirte es que tienes que hacer esto y esto y esto o no te ordena y esto y esto y esto es lo que tú sabes que está contrario a tu conciencia a lo que es agradable a Dios deja el seminario mejor déjalo por la paz antes de que te corra y entonces si no te van a admitir en otro seminario es cosa muy dolorosa lo entiendo porque el seminarista depende de los formadores para que le den el visto bueno y lo presenten al obispo y de que el obispo lo quiera ordenar también entonces esto es una situación que puede ser muy grave y dolorosa para seminaristas también muy importante como seminarista busca un sacerdote en tu diócesis un buen sacerdote que te pueda ayudar con quien puedas desahogarte o también si no lo encuentras ahí en tu contexto pues busca otro sacerdote yo digo yo soy un pecador no soy perfecto pero cualquier seminarista que me quiera contactar con todo gusto sé que por ejemplo el padre Oliver Rabasti también está en el mismo canal que yo en el mismo plan todo lo que podamos hacer por seminaristas lo haremos así es que también nos pueden contactar excelente gracias padre porque yo sé que este te contigo estas palabras que está haciendo van a ser van a ser medicina para para muchas personas sí adelante padre nada más continuar con este punto de la oración porque es muy importante que en la familia haya vida de oración momentos claves por ejemplo bendecir los alimentos yo recomendaría el rosario diario en casa yo recomendaría eso el rosario diario que haya momentos de espiritualidad familiares o personales individuales porque estamos estamos tratando de responder a la pregunta ¿qué hago ante esta crisis de la iglesia? recta doctrina fidelidad a los mandamientos o sea cumple la doctrina vive según la doctrina no seas hipócrita este ten espiritualidad reza comunica lo más que pueda confiésate seguido vive en estado de gracia muy importante luego otro consejo busca buenos católicos porque es muy difícil sobrevivir solo busca católicos que piensen como tú que alcancen a ver esta cuestión que pasa en la iglesia pero atención no hagan secta no se crean católicos vía IT muy importante no creerse católico vía IT no adjudicarse a mi punto de vista yo tengo un programa sobre eso del remanente veo peligro en algunos grupos que se autoproclaman el remanente fiel a ver que quede claro solo Dios sabe quién es fiel y quién no tener recta doctrina no es suficiente para ser católico fiel tener recta doctrina no es suficiente me encanta todo lo que está diciendo padre fíjale padre fíjale entonces una cosa es decir yo estoy tratando de ser fiel a Dios estoy luchando en medio de mis pecados de mantener la recta doctrina de ser coherente con la recta doctrina y otra cosa es decir yo soy miembro del remanente fiel no vaya a ser que el día del juicio me dé cuenta de que realmente nunca lo fui del remanente fiel y el peligro es que al decirme yo remanente fiel como que implícitamente estoy diciendo hay otros que no lo son la mayoría no lo son miren solo Dios conoce el corazón de las personas hay que tratar de ser del remanente fiel en el sentido en el sentido de ser buenos católicos recta doctrina recta vida santidad de vida pero lo soy o no lo soy solo depende de Dios no depende de mí solo Dios sabe si realmente soy un fiel sacerdoce o no y estar engañado yo sé que tiene un programa completo sobre este tema pero si tuviera que decir en una capsulita de dos minutos porque lo que dijo al último es bien importante que es cierto la sagrada escritura nos habla de nos habla de un remanente que es fiel al Señor y que Dios siempre tiene a través de los siglos sin importar las crisis aún en este tiempo que como usted dijo quizás es la peor de toda la iglesia hasta ahorita siempre el Señor tiene su pueblo verdad o como dicen San Pablo que cita a Elías que dijo Señor a tus profetas han matado y tus altares han derribado y solo yo he quedado Señor pero que le dice la divina respuesta me he reservado siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal entonces es un concepto bíblico que hay un remanente fiel del Señor pero lo otro que está señalando usted pues a veces como que se está poniendo de moda en redes sociales gente que se proclama a ellos mismos como que ellos son el remanente fiel y si no perteneces a sus círculos como que ya no como que desconfían de ti ¿no padre? yo sé que tiene un video completo ¿no? pero algo que pudiera decir sobre esto padre bueno quiero decir lo siguiente es que el demonio tiene tentaciones para cualquier estado de la vida espiritual en que nos encontremos para el que vive en el pecado mortal el demonio tiene un cierto tipo de tentación para el que está tratando de vivir la fe tiene otro tipo de tentaciones como la soberbia la vanidad la vanagloria ¿no? el decir sí no cometo pecado mortal pero poco a poco voy creyendo que es porque soy yo muy bueno se me olvida que si Dios me quita su gracia sería el peor pecador de todos la vanagloria el juzgar a los demás el condenar a los demás y luego el fijarnos en detallitos que no son tan importantes y maximizarlos por ejemplo he escuchado a veces círculos tradicionalistas que hacen comentarios despectivos de mujeres que van a misa con pantalón y dicen está empantalonada como si esa mujer hubiera pensado en su casa ah voy a llevar pantalón a la iglesia para mostrar mi reverencia espérate es lo que tiene para ponerse y a lo mejor ni siquiera es un pantalón digamos inmodesto modesto pero es lo que tiene la mujer está en un proceso está aprendiendo ah pero no esta es una empantalona tipo para usted o no oye esas son actitudes que que no reflejan santidad es verdad que hay un proceso yo sé por ejemplo hay jóvenes que a veces se acercan a la misa tienen fe no es que no tengan fe y llevan esos pantalones que están como rotos no es la vestimenta más apropiada pero no le falta formación sí pero no podemos tratarlos como si fueran muchachos que no tienen fe que no creen en la eucaristía hay que ayudarlos a subir al siguiente escalón pero si decimos ay no no mira nada más como vienen mejor sería que no viniera pues no estamos maximizando dando demasiada importancia a cosas que son importantes yo no digo que no sirven para nada pero que no son lo principal ahora mi argumento en cuestión del remanente es lo siguiente un católico fiel no es nada más un católico de recta doctrina es un católico que vive en santidad en estado de gracia y el concilio de Trento dice dogmáticamente que nadie puede estar a menos que tenga una revelación especial absolutamente cierto de estar en estado de gracia no porque los sacramentos no funcionen sino porque yo puedo no tener la disposición correcta cuando me voy a confesar que tal si no estoy verdaderamente arrepentido de mis pecados que tal si no tengo el propósito de enmienda no recibo la absolución si no llevo propósito de enmienda no recibo la absolución aunque el sacerdote me la dé no me hace fe no quedo perdonado de mis pecados entonces no es dudar de la eficacia del sacramento sino dudar de mi disposición para recibirlo ni tampoco padre ni tampoco es dudar de la obra perfecta de nuestro señor porque algunos que no son católicos cuando nos escuchan hablar de esta manera padre dicen ah ustedes están poniendo en duda la obra perfecta del salvador y les digo no por supuesto que no lo único que estamos diciendo es que no tenemos acceso a un conocimiento absoluto como el de Dios para asegurar con todas sus letras de que si nos morimos estamos ya listos para irnos directo al cielo no sí y en síntesis yo diría así con cuestión de remanente es verdad que estamos en un tiempo de crisis en que muchos están perdiendo la fe y es verdad que solo un grupo reducido un número reducido de los que nos llamamos católicos solo un grupo reducido está conservando la fe de la iglesia y viviendo en santidad no nada más la doctrina acuérdense la santidad que hay que hacer hay que luchar con todas tus fuerzas y pedirle a Dios que te concedas ser del remanente fiel pero no adjudicarte no adjudicarte pedirle a Dios mantén fiel a ti en estado de gracia en estado de santidad en la recta doctrina y poner todo tu esfuerzo en lograrlo pero no sentirte seguro de que ya lo lograste ese es mi consejo por lo tanto no le llames a tu grupo remanente fiel ni diga yo soy del remanente fiel es mejor decir yo quisiera ser yo quiero ser santo lucho por ser santo ojalá Dios me dé su gracia y impida que yo caiga por mi naturaleza pecadora y el criterio impida que yo me pierda pero no asegurar ahora respecto a la elección de la parroquia esta es otra cosa muy importante porque he hablado de la vida familiar pero la iglesia es iglesia doméstica pero la familia necesita la parroquia no puede estar desvinculada de la iglesia entonces hay que elegir yo doy dos criterios puede haber otros principales para elegir a donde ir a misa hay que elegir a donde hay que tomar una buena decisión la mejor posible yo les invito a que se fijen en dos cosas la reverencia en el culto es algo muy importante busca la parroquia que tengas alrededor más reverente el sacerdote que celebre la misa con reverencia que instruya a sus fieles en esta reverencia de espíritu y de adoración donde no se haga la misa para la gente para agradar a la gente sino para agradar a Dios cuando vayas a un lugar y veas la misa fíjate aquí están tratando de hacernos sentir bien a nosotros o están tratando de agradar a Dios se nota que por la manera de vestir por la manera de actuar creemos que está Cristo presente en la Eucaristía o no se nota eso la misa se ve como un sacrificio que se ofrece a Dios o como un banquete una fiesta una pachanga que se ofrece a la comunidad está centrada en Cristo o centrada en la comunidad la misa donde está el énfasis reverencia y mi otro consejo es recta doctrina donde la predicación sea una predicación que vaya en conformidad con la doctrina católica pero atención se puede ser infiel a la doctrina de dos maneras una es contradiciéndola eso es muy grave pero también hay otra infidelidad a la doctrina que es muy grave puede ser que el sacerdote nunca diga herejía pero nunca va a hablar de ciertos temas eso también es infidelidad a la doctrina si tú escoges para llevar a tus familias una parroquia donde la predicación nunca va a tocar los temas espinosos de la doctrina católica de moral sexual por ejemplo nunca se le va a llamar pecado al pecado puede ser que nunca diga herejías el sacerdote se la puede pasar hablando siempre del amor de Dios de la misericordia de Dios y no dice ninguna herejía pero no solo necesitamos eso necesitamos también que nos hable del juicio particular que viene después de la muerte del infierno del purgatorio de la necesidad de la conversión de llamarle pecado al pecado de la existencia del demonio y de las formas como nos ataca el demonio y como nos podemos defender hay muchas doctrinas católicas que tenemos que saber y que se nos tienen que recordar en la predicación busca una parroquia donde haya reverencia y buena predicación sobre todo si tus hijos están pequeños ahora que hago si no hay esa opción si puedes manejar a un lugar donde haya tienes los medios económicos materiales para hacerlo trasládate a donde encuentres reverencia y sana doctrina si no tienes estos medios tal vez tienes que hacer un esfuerzo extra en la formación de tu familia de tus hijos y tal vez algunas veces tendrás que regresar de casa perdón de la iglesia a la casa y explicarles a tus hijos mira esto que dijo el padre no es doctrina católica que lamentable que tenga que pasar eso ojalá ojalá puedas encontrar una una iglesia donde al menos no tengas que contradecir tú al sacerdote en la casa delante de tus hijos pero si encuentras una iglesia donde el sacerdote a lo mejor no es hereje pero no predica toda la doctrina bueno tú tienes que asegurarte de que lo que el sacerdote no está diciendo en la homilía tú sí lo digas a tus hijos tú sí lo enseñas y para eso es muy importante vuelvo a decir encuentra otras familias porque si no tus hijos van a pensar que tú estás loco porque nadie más piensa como mi papá nadie más piensa como mi mamá entonces el problema lo tiene mi papá y mi mamá no lo tiene el párroco no lo tienen los papás de mis amigos por eso es tan fundamental hacer comunidades familiares de católicos y para esto que quede claro no necesitan permiso del párroco necesitan permiso del párroco para hacerlo como algo oficial de la parroquia pero para hacer un grupo de familias amigos y juntarse de vez en cuando a rezar el rosario y hacer picnic o un tipo de convivencia con esas familias o tener una instrucción de catequetis compartida con los hijos estudiar el catecismo de Santiago X u otro catecismo tradicional no necesitan permiso de nadie esa es parte de la libertad que tienen los cielos solo no lo pueden presentar como algo oficial este es un movimiento católico no lo pueden hacer si no tienen la aprobación del párroco el obispo bueno el obispo pero para asociarse con buenas familias y hacer algo por sus hijos y algo para alimentar su fe no necesitan el permiso porque ¿qué sucede? esto me ha tocado verlo muchas veces lamentablemente buenos católicos llegan a un ambiente viciado tóxico eclesial y se tienen que meter a un grupo parroquial no sé de matrimonios de catequistas de liturgia lo que sea que son tóxicos porque se enseña mala doctrina o porque no se enseña la espiritualidad católica porque no hay reverencia o que se vende un catolicismo laico ¿y qué pasa con esos católicos? nunca van a crecer porque siempre tienen que estar al nivel bajo en que están todos los demás y si quieren crecer más los van a fachar de fanáticos de fundamentalistas etcétera y a veces hasta el mismo párroco los va a querer corregir y yo lo he visto en parroquias donde hay buenos católicos que quieren crecer más quieren conocer su fe pero están regados dispersos en diferentes grupos parroquiales y yo he pensado si estos que son buenos o quieren más dejaran esos grupos parroquiales y se juntaran en sus casas no para complotear contra el párroco ni contra los demás sino simplemente para rezar juntos para estudiar juntos el catecismo para apoyarse mutuamente en las dificultades que tiene un laico para vivir su fe eso no está prohibido por el derecho canónico eso lo pueden hacer los fieles sin permiso de nadie y podrían crecer mucho más a veces que estando en un grupo parroquial que es un ambiente tóxico ahora como digo siempre podemos expresar al párroco al obispo nuestro pensamiento hay párrocos y hay obispos que escuchan pero hay otros que no cuando tienes alguien que ya no escucha que no quiere escuchar y que tú vas y le dices y lo que pasa es que ese párroco te va a juzgar de que tú eres un fanático te va a tachar de que eres tú un un fariseo ¿qué haces? bueno no vas a cambiar la parroquia pero aún tú eres responsable de tu propia vida cristiana y aún tienes la posibilidad de buscar otros católicos y hacer esta comunión no oficial pero eso no es un sisma eso no es hacer una secta porque no van a dejar de ir a la parroquia no van a dejar de ir a la misa no van a complotear como digo no van a despotricar contra el obispo ni contra el cazardote pero es libertad de asociación de los fieles para estudiar la fe para rezar juntos para apoyarse en la vida cristiana eso se puede hacer sin ningún problema si esa es nuestra es nuestra libertad que tenemos y también yo diría que incluso nuestro deber como cristianos estarnos formando en la fe como usted dijo en familias pero también en comunidades donde nos estamos apoyando los unos a los otros estamos creciendo en gracia y qué bueno se enfatizó no de manera desvinculada aislada sino en el contexto de la parroquia en el contexto de nuestros obispos ¿verdad? eso es excelente yo tengo una pregunta padre ¿cómo andamos con tu tiempo? no le quieres yo todavía puedo estar más algunos minutos no tengo problemas tengo una pregunta pero si usted tiene otro punto que por ahí no quiere dejar escapar adelante padre no quiero vamos con tu pregunta creo que ya esos consejos básicos prácticos que lo resumo otra vez buena doctrina en la casa aprender doctrina en la casa vida de oración en la casa coherencia de vida que se vivan los mandamientos tanto los papás como los hijos disciplina en el hogar reglas claras que sean los mandamientos de Dios los que rijan la vida de la familia la vida coherente porque si no no soy para nada estado de gracia confesión y comunión frecuente comunión apoyo con católicos que quieren vivir su fe sin llegar a querer hacer un grupo de católicos VIP sin llegar a estas actitudes sectarias lo que sea y buscar la mejor opción posible para ir a mito y recibir los sacramentos buscar reverencia y buena doctrina eso es en síntesis los consejos prácticos que di ok ahora si cuál es la pregunta si padre es una pregunta que me vino mientras yo lo escuchaba a usted cuando usted decía como debemos conducirnos con caridad y si de repente algún sacerdote anda confundido anda errando también debemos siempre el testimonio la caridad y me venía a la mente sería interesante que el padre Juan nos compartiera un poco de usted lo dice la verdad que queda valentía padre yo creo que este es el primer padre que escucho no es como el segundo tal vez que escucho que diga yo era yo era un sacerdote con ideas modernistas contrarias a la fe porque crecí ahí crecí así me formaron y yo ni pan nunca me daba que había caído en todos estos errores y la pregunta es esta a usted cuando era un párroco con todas estas ideas modernistas con este tal vez de manera indirecta este desdén por la tradición de nuestra de nuestra iglesia que fue lo que lo que le ayudó hubo algún algún parroquiano hubo algún hermano sacerdote hubo algo que que le comenzó a ayudar que le comenzó a abrir sus ojos que lo hizo reflexionar padre porque quizás en la audiencia que tenemos que son más de 300 quizás hay alguien que puede ser este buen testimonio ese vínculo de caridad para quizás quizás tocar a a su sacerdote a su párroco no sé algo bueno mira mi conversión del modernismo a digamos la ortodoxia gracias a Dios fue al inicio de mi cocerdocio yo cuando terminé el seminario tenía muchas ideas modernistas algunas las aprendí en el seminario tenía esta idea de que la iglesia tenía que cambiar muchas cosas si quería realmente llegar a las personas de hoy muchas doctrinas y así salí del seminario no he hecho la culpa a todos mis formadores porque yo también tengo mi parte de responsabilidad creo que en el fondo también había orgullo de mi parte el orgullo de pensar que eres más inteligente que otros que puedes ser más inteligente incluso que la misma iglesia y ceguera entonces yo nunca fui párroco con esa idea de ser un sacerdote joven estaba asignado en la parroquia de un pueblo en mi diócesis y allí había unos misioneros de Estados Unidos eran católicos no tradicionales tradicionalistas no pero conservadores no eran teólogos eran católicos laicos pero yo creo que bien católicos y ellos me ayudaron porque ellos si me cuestionaban un poco lo que yo predicaba así me decían padre esta doctrina que estás enseñando no es doctrina católica sobre todo era el tema de los anticonceptivos que yo estaba a favor del uso de anticonceptivos creo que fue de los temas así sobre los que más discutimos pero al menos se atrevieron a decirme con respeto pues que ese no era esa no era la doctrina católica y además con su testimonio luego lo que pasó conmigo fue que me regaló una persona el libro del tratado de la verdadera devoción a la santísima vida yo pienso que tal vez ya no sabían qué hacer conmigo cómo cambiarme y dijo a ver si esto le ayuda fue un laico padre el que le regaló el librito fue una una misionera de este grupo de americanos que estaba o de estadounidenses que estaba en mi comunidad me regalaron ese libro y yo lo empecé a leer nunca me lo habían presentado en el seminario y yo estaba sorprendido cada vez que leía una página de ese libro decía es que esto es la verdad sobre la Virgen María y no me lo habían enseñado no había caído en la cuenta yo tampoco yo en el seminario me burlaba de los seminaristas más piadosos marianos me burlaba de y cuando leí sobre la consagración y todo yo dije yo quiero hacer esta consagración a la Virgen yo me ordené sacerdote el 16 de junio del 2000 y yo hice la consagración total como le enseña San Luis de Montfort el 8 de diciembre de 2001 tenía un año y medio de sacerdote y eso fue fundamental para mi cambio yo como lo platico siempre nunca vi una luz no escuché una voz no se me apareció la Virgen pero algo sí pasó que comencé a ver con más claridad a partir de la consagración los errores doctrinales en los que yo había caído me di cuenta de que tenía convicciones que no eran compatibles con la doctrina católica y empecé a cambiar volví a estudiar mucho la doctrina católica pero ya ahora con la actitud de un hijo que se deja formar por la madre iglesia y pude rehacer por decir así mi teología mi formación teológica en muchos aspectos no es que todo estaba mal y vuelvo a decir no estoy culpando mi maestro del seminario algunas cosas equivocadas las aprendí de algunos maestros pero no puedo decir que de todos también yo hice mi propio camino y yo elegí qué teólogos leer y a quién escuchar más entonces yo asumo mi responsabilidad pero esto pasó y gracias a Dios para mí después vino la oportunidad de estar en Estados Unidos estuve en Denver y en Alexandria Louisiana dos años y dos años y encontré un ambiente sacerdotal muy bueno y un catolicismo como el que hay en Estados Unidos conservador en el buen sentido de la palabra muy sólido en cuanto a la doctrina todavía no tradicional pero sí muy conservador y eso me ayudó mucho también en Estados Unidos aprendí muchísimo porque hay tantos recursos en ese país para formarse en inglés yo lo aproveché bastante precisamente por eso abrí el canal que tengo conservando la fe porque yo veo que lamentablemente en español no tenemos tantos recursos como los hay en inglés para formarnos en el catolicismo tradicional en la doctrina de siempre de la iglesia ahora hay más un poquito pero aún así creo que necesitamos todavía más iniciativas como la tuya como la mía como la de otros que ya están desde hace más tiempo tratando de hacer algo en las redes sociales entonces pues así fue mi conversión después gente que me ayudó por eso yo pienso que tenemos que tener caridad con el que está confundido darle la oportunidad de escuchar hay gente que está abierta a la verdad hay gente que está dispuesta a escuchar hay gente que no a la primera yo no fui abierto a la primera ni a la segunda tuvieron que tener un poco de paciencia conmigo y gracias a esa paciencia a esas oraciones pude cambiar mucho y desde el principio de mi sacerdocio pues le entregué todo a la Virgen María yo creo que ella se ha encargado de enseñarme de guiarme he tenido una unas experiencias grandísimas de de la presencia de la Virgen María en mi vida y hay una frase de San Juan Bosco que me llama mucho la atención que yo también podría repetirla no me comparo para nada con San Juan Bosco pero él dice al final de su vida todo lo ha hecho ella y yo así pienso que puedo decir en mi sacerdocio lo bueno que hay en mi sacerdocio lo ha hecho ella es de la Virgen María que no es mío las fallas son míos los pecados son míos las metidas de pata son de mi parte que sí la ha sabido en estos 22 años seguramente pero pero la Virgen María es la que ha llevado mis sacerdocios si un testimonio yo quiero dar o puedo dar es de que se consagren totalmente a la Santísima Virgen María porque ella puede hacer con su vida lo que nadie más lo que nadie más en un ambiente adverso donde no había ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades para mí de conocer tantas cosas de la doctrina católica ella se ha encargado y se encargó de mostrarme de conducirme y eso lo tengo que decir en justicia y en testimonio de lo que es el poder de la Madre de Dios y yo estoy totalmente convencido de que en este tiempo de crisis de la Iglesia la Virgen María tiene un papel fundamental para sacarnos de esta crisis de hecho estoy convencido que es ella la que nos va a sacar adelante de esta terrible crisis que está pasando en la Iglesia la Virgen María pero por eso es muy importante leer el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen porque hay devociones falsas a la Virgen hay que tener una devoción verdadera que no es un sentimentalismo es decir ay yo lloro cuando veo a la Virgencita este en su imagen que no digo que esté mal eso ok el sentimiento es parte de nuestra experiencia de fe pero no es lo más importante hay una verdadera devoción a la Santísima Virgen y yo creo que a sus verdaderos devotos la Virgen los forma y la formación no es fácil yo creo que la Virgen ha batallado mucho conmigo yo soy una piedra dura no soy una piedra no soy plastilina en las manos de la Virgen soy una piedra dura y yo creo que ha tenido como madre que darme algunos martillazos para poder formarme pero se lo agradezco para mí el Inmaculado Corazón de María esta es otra frase de un santo de Don Antonio y María Clárez él decía después de Dios el Inmaculado Corazón de María para mí es todo yo también eso lo puedo decir el Inmaculado Corazón de María es todo y la razón de ser de mi sacerdocio desde hace tiempo como lo he entendido es el triunfo del Corazón Inmaculado de María como ella lo cometió en Fátima para mí la consagración como le enseña San Luis de Montfort y todo el mensaje de Fátima para este tiempo eso le da sentido a mi vida en este tiempo y a mi sacerdocio en este tiempo es lo que yo quiero ser un sacerdote del Corazón Inmaculado de la Virgen María no digo que lo haya llegado a ser pero eso es lo que quisiera ser lo que yo más quisiera es consolar el Corazón Inmaculado de María Santísima y ojalá me conceda a ella trabajar aunque sea un poquito por el triunfo de su Corazón Inmaculado eso es lo que puedo decir un momento no pues qué manera de cerrar gracias Padre porque lo que fue una pregunta pues realmente que providencialmente nos ha compartido un poquito de sus testimonios los que no conocen el canal del Padre que se llama Conservando la Fe lo voy a hacer visible ahora mismo aquí en sus pantallas en la parte abajo del nombre del Padre ahí ven Conservando la Fe los que no conocen el canal del Padre para que vayan lo visiten tiene su testimonio lo tiene completo pueden suscribirse y pueden ver todo el contenido tiene bastante el Padre nada más nos dio un resumen él tiene series de enseñanzas para los que quieren si alguien escuchó y dijo sabes esto es bueno esto es algo que si necesito yo prestar más atención considerarlo yo les recomiendo que visiten el canal del Padre Juan Razo Conservando la Fe y Padre en verdad que muchas gracias me venía la la frase a la mente a Jesús por María ¿no? a Jesús por María y no recuerdo quién fue creo que un santo compartía que alguien le preguntaba que si existía ah no que cuánto que tanto que tanto se debía amar a nuestra madre la Virgen y creo que este este santo contestaba tanto como la amó su hijo Jesús entonces no puedes o sea no vas a poder realmente amar demasiado entre comillas demasiado a la Virgen cuando tienes como estándar el amor que nuestro Señor Jesucristo le tuvo a su madre ¿no? entonces verdaderamente 100% de acuerdo con esto que nos ha compartido Padre Padre pues muchas gracias a nombre de toda la audiencia la verdad que estoy viendo los comentarios siento que nos ha hecho mucho bien reflexionar en todo lo que nos ha traído y pues de verdad que ahora sí que estoy sin palabras yo todavía estoy meditando es por eso que estoy teniendo dificultad para cerrar porque todavía como que estoy discerniendo estoy meditando lo que lo que nos ha compartido Padre Padre algo que usted quiera decir que diga no quiero que se me escape ¿hay algo que quiera comentar? ¿algún detalle? ¿algo? No quiero que mi último comentario sea animar a tu audiencia a darle todo a Cristo y darle todo por medio de María santísima a tomar la decisión de vivir para el sagrado corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María y morir para ellos también y entregarles no solo nuestra vida nuestra familia todo lo que somos y todo lo que tenemos y animar a tu audiencia a que sigan adelante contigo quiero felicitarte por este esfuerzo que haces la fe de la iglesia me encanta ese nombre la fe de la iglesia eso es lo que necesitamos nada más si tenemos la fe de la iglesia y conocemos la fe de la iglesia y la vivimos podemos ir a la vida de todos aunque no sepamos matemáticas aunque no sepamos bíblica ni química ni biología ni otro tipo de ciencias que no digo que hacen mal hacen mucho bien pero sin la fe de la iglesia que es la doctrina de Cristo no tenemos nada no tenemos palabras de vida de todos si sigue adelante animo a tus seguidores a que no dejen tu canal a que sigan apoyando tu esfuerzo que estás haciendo que es muy valioso y y que que sepan que estamos en comunión que tú no eres un loco aislado por ahí este tratando de compartir tus propias ideas sino que eres un hijo de la iglesia que está simplemente tratando de replicar la voz que oye de su madre y es lo que yo mismo que estoy tratando de hacer yo y otros también y que sigamos en esta comunión tan importante tan necesaria para apoyarnos unos a otros en el camino de la vida gracias padre pues mire hablando de padres hablando de sacerdotes nos acompaña otro padre creo que venezolano pero radicado en Chile padre Ronnie y dice gracias por usar fotana me ayuda a seguir gustándola padre Ronnie un abrazo hermano un abrazo padre Ronnie un abrazo desde México amén a mí me encanta yo le digo a mi esposa le digo si volviese a nacer y Dios me diese la vocación del sacerdocio le digo a mi esposa yo me encanta la sotana yo no sé me encanta es algo tal vez muy particular pero sí me encanta la sotana padre pues muchas gracias padre yo quisiera tenerlo más y más horas pero yo sé que después si usted aceptaría una nueva invitación con gusto padre aquí estamos con las puertas abiertas y estoy seguro que más de uno más de uno me van a estar recomendando que lo que lo invite de regreso padre padre pues muchas gracias de nuevo y me voy a despedir padre no se me vaya a ir porque ahorita vamos a poner la lo que es la finalización del video pero no se me vaya a ir y hermanos pues denle like compartan en sus redes sociales no se olviden ahí está el nombre del canal de padre Juan Rato conservando la fe y pues me voy a despedir pero no me quiero despedir porque primero le quiero despedir padre y nos da su bendición lo voy a hacer grande para que nos dé su bendición a todos con mucho gusto con mucho gusto dominus bobiscum es un espíritu tuo benedictio dei omnipotenti padre cestibis unificante decenda supervos et mania semper am amén muy bien pues gracias padre ahora si hermanos me despido de ustedes diciendo como siempre lo hago que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen que viva amén amén porque no 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 Gracias por ver el video.